Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido, bienvenida a esta presentación. Es una presentación de World Global Network. Y World Global Network es una compañía de tecnología. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito más a fondo de esta compañía. Es una oportunidad de negocio. Y las oportunidades de negocio siempre se nos presentan, pero no todos estamos preparados para dar inicio con una oportunidad de negocio. Hay personas que nunca han estado pensando en hacer un negocio, nunca han estado pensando en cómo poder superar sus ingresos económicos, pero las oportunidades siempre están ahí. Y el día de hoy estamos presentando esta oportunidad para toda persona que quiera dar inicio con esta gran oportunidad de negocio. Se cree que World Global Network tiene un gran potencial debido a que esta compañía, es uno de los negocios más inteligentes que pueden existir de acuerdo a los tiempos en los que estamos en estos momentos. Es una empresa que tiene sus productos, está en el tiempo adecuado, tiene el equipo necesario para poder ayudar a las personas a que puedan seguir adelante con esta compañía. Una administración, un plan corporativo y pues tiene una tendencia en la tendencia de la tecnología, que es en la era en la que nos encontramos en estos momentos. Estamos más conectados que nunca, pero lo que sucede es que muchos de nosotros todavía no estamos sacando un 100% de la tecnología. Muchos de nosotros únicamente estamos utilizando la tecnología para estar de espectadores y no estamos tomando el control de la tecnología para poder mejorar nuestros ingresos económicos. Y este señor que tenemos aquí, el señor Fabio Galdi, es un hombre que llevó lo que es la tecnología y el network marketing a otro nivel. Fabio Galdi, estableció en el 2011 la compañía World Global Network y empezó a crecer esta compañía de una manera increíble que ha tenido un gran crecimiento. Pero este señor no empezó solamente en el 2011, sino tiempos atrás él también estuvo realizando otros tipos de negocios y empresas que son bastante paralelos a esta que está creciendo él en estos tiempos. Y él fundó el segundo más grande proveedor de servicios en internet en Italia para 1994. Y para 1997 él comenzó su primera fábrica de computadores en Singapur. Así que Fabio Galdi no es una persona nueva en lo que es la industria de la tecnología. Él hace mucho tiempo tiene conocimiento de lo que es la tecnología. Estamos hablando más de una década. En el 2002 introdujo uno de los primeros equipos Touch, pantalla, screen, LCD. Entonces las pantallas táctiles, este señor tiene conocimiento de ellas. Él sabe cómo trabajar con lo que es la tecnología. Y para el 2005 desarrolló una de las primeras soluciones VOIP de uso residencial. Estamos hablando de algo así como la comunicación que tenemos con Skype. La oportunidad es mundial. La oportunidad es para todos. No importa en el país que estés. No importa en la situación en que te encuentres. Si quieres ser parte de esta compañía puedes hacerlo. Y puedes trabajar a nivel mundial por medio de lo que es la tecnología, la internet. Nos podemos conectar a todo el mundo. La compañía está en varias partes del mundo con diferentes oficinas como en Singapur, en Tailandia, en China, en Rusia, en India, en Irlandia, en Dubai, en Tunisia, en Colombia, en Paraguay, en Brasil. Esta compañía está a nivel mundial y tiene sus headquarters, las oficinas principales están en Miami. Y en cualquier parte del mundo esta compañía está creciendo debido a los distribuidores que están tomando iniciativas y están tomando la gran oportunidad de poder crecer esta compañía. Y esta compañía es totalmente para todos. Incluso la compañía está cotizando en lo que es la bolsa de valores. Si quieres aprender un poco más o quieres informarte más sobre la compañía la puedes encontrar con las iniciales WRMT. Como esta compañía también está creciendo en lo que es la bolsa de valores. El crecimiento es imparable. Al día de hoy hay más de 700 mil distribuidores en todo el mundo y la compañía ya está en más de 100 países con más de 150 millones en ventas el año pasado. Así que la compañía está creciendo de una manera increíble y más personas están uniendo a formar parte de esta compañía. Y no creas que esto ya está en un nivel donde ya no puedes formar parte y vas a llegar demasiado tarde. Lo contrario, apenas estamos iniciando. Esta compañía es una bebé para la visión que tiene y todo el trabajo que hay que hacer aún. Con diferentes reconocimientos como la AAA y también como una de las 100 compañías más sólidas a nivel de compañías de WRMT. Con 150 personas que son de las que más ganan a nivel mundial en las compañías de WRMT. Entre las 100 compañías del momento, con una de las 10 compañías que más se buscan en el internet. Y los mejores CEO o las personas que están al liderazgo de esta compañía, pues también han tenido reconocimiento. Líderes de diferentes partes del mundo que han llegado a tener grandes ingresos a nivel mundial. A nivel de hasta 400 mil dólares al mes como el AMIA y diferentes otros líderes de esta compañía como Pablo Gossielo, el brasileño. Con 120 mil dólares mensuales con más de un millón de dólares ganados en esta compañía. La compañía está en un crecimiento donde empezó como una compañía bebé en el 2011. Y ahora está en esa masa crítica donde muchas personas quieren entrar a la compañía debido a que está haciendo ruido. Muchas personas están hablando de esta compañía. Entonces, recuerda que muchas personas se van a dar por vencidos. Muchas personas van a dejar de promover la compañía. Y no solamente este negocio, sino también otros tipos de negocios donde las personas dan inicio y nunca terminan. Y no solamente en lo que es los negocios, pero también en relaciones personales, en felicidad, en amor. En diferentes otros tipos de cosas donde las personas se rinden. Y en estos momentos hay una masa crítica de personas que están hablando de esta compañía. Y lo más probable es de que tú puedas entrar a la compañía y no rendirte y lograr tus sueños. Y poder encontrar aquello que siempre has estado buscando. Libertad financiera o tener un producto para poder vender. O tener una compañía que pueda innovar productos por ti. Y poder recomendar estos productos y ganar por medio de una comisión. Son innovadores de productos. Diferentes productos que la compañía está utilizando, está haciendo, está creando, está innovando. Y son productos que son hechos por base de tecnología. Que no son productos como jugo, batidos o cosas así. Estamos en los tiempos correctos como la tecnología es portátil. Y cambiar su vida, nos guste o no nos guste. Es decir, la tecnología va a ayudarnos a mejorar o a empeorar en nuestra situación económica. Porque si te estás alejando de la tecnología y no quieres unirte a la tecnología, es una ola que te va a dejar arrasado. El crecimiento de la tecnología, los dispositivos portátiles del mercado, pues han tenido un gran crecimiento. Desde el 2012 hasta el 2018 y se sigue proyectando de que va a seguir creciendo. Y una de las cosas, uno de los productos que WorldGlobal Network ha creado. Y es uno de los productos más inteligentes que pienso yo que ha podido crear. Es el Hilo, aquí puedes ver, es una pulsera. Y esta es una pulsera de una gran, por decirlo así, tecnología que te va a ayudar a tener una mejor salud. Un monitoreo totalmente de tu salud. Y no solo de tu salud, pero también de tus seres queridos. Y es una pulsera que tú puedes utilizar todo el tiempo, no importa si de día, de noche, cuando estás durmiendo. Incluso te puedes bañar con ella, pero no es recomendable debido a que la pulsera no está para estar bajo de agua. Pero sí se puede mojar, no se recomienda que te bañes con ella, pues te la puedes quitar únicamente para cuando te bañes. Pero esta pulsera lo que va a hacer es que te va a ayudar a tener una mejor estabilización emocional en la fatiga, la calidad del sueño, el ejercicio, la sangre, la presión arterial, el ritmo cardíaco. Incluso puede hacer un electrocardiograma. La pulsera trae también ciertos piedritas. Después vamos a estar hablando sobre eso, que te ayudan a que tengas una mejor circulación en la sangre. Y a que te pueda ayudar a que desintoxiques tu cuerpo. Por medio de un aplicativo, no solamente puedes monitorear tu salud personal, sino también la de tus seres queridos. Y puedes monitorear la salud de tus hijos, tu mamá, tu papá. O personas que en realidad quieran compartir o tú quieras compartir tu nivel emocional, tu salud. Incluso tus entrenadores, si tienes algún entrenador o estás haciendo ejercicio. O tal vez tienes alguna persona con la que comparte. O tienes alguna pareja de persona con la que haces ejercicio. Pueden tener esa conexión de poder compartir los logros y las metas que están haciendo. Debido a que esta pulsera te puede leer el nivel cardíaco en el que estás, la presión sanguínea. Para tener una mejor salud y compartirla con los demás. Trae un botón. Este botón permite avisar a alguien si estás en algún problema. Con solamente presionar este botón dos veces, la pulsera va a avisar a ciertas personas que tú ya tengas en tu aplicación destinadas para que puedan recibir un mensaje de GPS en la posición en donde estás, en la localización a donde te encuentras en problema. Esto es genial para personas mayores de edad cuando ellos están solos en la casa o niños que vienen de la escuela a la casa y si se sienten en problemas, piensan de que alguien los quiere secuestrar. Dios no quiera que eso suceda, pero en algún tipo de emergencia pueden apretar este botón dos veces y la alarma se activa. No importa, en cualquier parte del mundo en el que esté, el mensaje va a llegar hasta aquella persona por medio de una aplicación que nos ayuda a que tengamos todo esto monitoreado y un mensaje que va a enviarse a aquellas personas que te van a brindar la ayuda. El germanio es una de las perlas que pues ayuda a que tengas una mejor circulación en la sangre y más oxígeno, por lo cual nos va a permitir a que nosotros nos mantengamos más sanos. Y con esta pulsera pues no tendremos que estar pensando en que tenemos que tomarnos la medicina, en que tenemos que tomarnos la pastilla, en que tenemos que tomarnos el jugo. Quiero aclarar que la pulsera no es para curar ningún tipo de enfermedad, es únicamente para una prevención y tener un mejor oxígeno, mejor circulación en la sangre, estar en mejores condiciones de salud y tener un monitoreo de nuestro cuerpo y nuestra salud. Incluso podríamos compartir todo el monitoreo con nuestros doctores de cabecera para que ellos puedan tener un mejor control de nuestra salud. Así que la aplicación nos permite de que nosotros podamos hacer todo eso y no solamente pues hacer el reporte y enviarlo a nuestro doctor, sino pues él puede ver exactamente todo y no importa el teléfono en el que estemos usando. Si es un smartphone, la aplicación va a estar funcionando. Así que es interesante cómo funciona la aplicación y cómo funciona la pulsera, midiendo tus latidos del corazón, tus pasos, la presión arterial y otras cosas que también la pulsera va a estar innovando para poder tener un mejor control. Con la aplicación podrías utilizar la aplicación que es totalmente gratis, donde te va a dar una grabación del tiempo por 30 días de lo que está sucediendo con tu salud, con tu cuerpo. Un almacenamiento permanente no lo tendrías en la aplicación gratis, solamente en la aplicación donde pagarías únicamente 12 dólares al mes. Es totalmente económico el costo del uso de la aplicación. El WeCare, donde nosotros podemos compartir o intercambiar lo que es nuestro estado de salud con diferentes personas. Si lo obtienes con la aplicación gratis es únicamente para dos personas. La aplicación con la que pagas puedes compartirlo hasta con 20 personas. El botón de rescate, si utilizas la aplicación gratis, únicamente puedes poner a una persona para que sepa que estás en problemas o tienes alguna emergencia con el botón de rescate. Y con lo que es el HelloPro plan de 12 dólares, con ese sí podrías tener hasta tres personas. Entonces, se recomienda que puedas pagar el plan de 12 dólares al mes, que te va a ayudar a que puedas tener un mejor control de toda tu salud personalizada, semanal. El estándar, únicamente el oráculo de la vida, que le llamamos, es donde se graba todas las cosas que nosotros estamos monitoreando por medio de la aplicación. Ese, pues, el estándar sería con lo que es la aplicación gratis y el personalizado semanal mensual sería con lo que es la aplicación pagada. La información del perfil de ADN, pues, tiene que ser en la aplicación donde nosotros pagamos únicamente 12 dólares. Y los plugins, porque van a haber diferentes plugins o diferentes cosas que nosotros vamos a poder conectar otras aplicaciones a lo que es la pulsera, a la misma aplicación de Hello. También se van a anexar otras aplicaciones que nos van a permitir, pues, controlar lo que es oxígeno, glucosa para las personas que tienen diabetes y diferentes cosas que van a venir a futuro. Pero en estos momentos ya la pulsera ya está haciendo grandes cambios en la vida de las personas debido a que, pues, está monitoreando a las personas de una manera donde las personas pueden evitar hasta un paro cardíaco. En tres pasos sencillos es lo que nosotros estamos ofreciendo con esta compañía. Con solamente comprar un producto de la compañía, tú puedes también hacer el negocio. Si no, únicamente solamente puedes comprar el producto, puedes comprar lo que es la pulsera. Y el costo de la pulsera es de 320 dólares. ¿Y qué es lo que puedes obtener con estos 320 dólares? Es un gelo y puedes obtener las placas del Himalaya y sal, que son las piedritas que te ayudan a que tengas una mejor circulación en la sangre y tengas oxígeno en la sangre y desintoxicación en el cuerpo. También puedes obtener el Space Meet, que es la sala de conferencia para que puedas presentar el negocio a más de 50 personas. Perdón, mínimo 50 personas. Space Cloud es una aplicación donde puedes subir videos, guardar videos, guardar tus reportes del monitoreo de la pulsera. Si los quieres guardar, lo puedes hacer en Space Cloud. Es una aplicación para poder guardar diferentes archivos. archivos y acumular unos 100 puntos de ventas a la hora de que compras esta pulsera. También puedes ganar el 10% de las ventas de esta pulsera. Si solamente compras una pulsera, recuerda, son 320 dólares. Y pues puedes empezar a hacer el negocio. Si quieres tomar el negocio en serio, si quieres ser una persona que quiere llevar esto a un nivel más alto, si quieres tomar el toro por los cuernos, como decimos nosotros, si quieres tomar esto de una manera empresarial, puedes comprar 4 pulseras por el costo de 1,280 dólares y se te regala una pulsera. Esto te acumula 500 puntos. Esos 500 puntos los puedes intercambiar en el futuro para poder hacer cambios de producto. Ganas 200 dólares de Fast Start al vender uno de estos paquetes. Y puedes ganar hasta el 20% de comisiones. Recuerda que con solo una pulsera únicamente ganas el 10%. Si compras el paquete ejecutivo, que es el que más se recomienda, el paquete ejecutivo, puede ganar el 20% de la venta. Lo recomendable es que compres el paquete ejecutivo, pero si solamente quieres una pulsera, pues puedes comprar una pulsera y luego puedes comprar lo que es el paquete ejecutivo. Pero es inteligente comprar lo que es el paquete ejecutivo debido a que puedes sacarle mucho más ganancia y puedes crecer el negocio para las personas que quieren crecer este negocio, para las personas que quieren tomar este negocio en serio. El segundo paso es construir tu equipo. Empiezas a construir tu equipo una persona que consigas al lado derecho y una al lado izquierdo y después les ayudas a esas dos personas a que hagan lo mismo. Y empiezas a participar en los diferentes tipos de ganes que tienes, como ganar un carro. Puedes ganar dinero para poder comprar un carro. Puedes ganar el matching bonus de 10% en lo que es la red, para que puedas ganar el 10% de la venta de las personas que están vendiendo también productos en lo que es tu red. Puedes también tener ganes de diferentes prendas que la compañía te premia con esas prendas para poderte motivar a que puedas obtener prendas, es decir, de alto lujo, también puedes ser parte del club millonario cuando estás en un diferente rango. Diferentes tipos de reconocimiento que vas escalando a medida que vas creciendo como silver, gold, esto es cuando estás trabajando el negocio en serio, vas recibiendo reconocimiento hasta llegar a lo que es gran presidente millonario. Lo que es el pago de multinivel, pues en diferentes niveles tienes hasta 10 niveles para poder ganar. En el primer nivel ganas el 10% de tu red. En el segundo nivel ganas el 5% de tu red. Cuando estás en lo que es el doble presidente, pues estás ganando el 10% de la primera y la segunda nivel cuando estás en el doble presidente. Y el resto de los niveles hasta llegar al nivel 6, pues puedes ganar el 5% y llegando al nivel 10, pues llegas a ganar hasta el 1%. Lo que quiere decir aquí es que hay un gran apalancamiento, para esto hay que trabajar, hay que conseguir muchas personas, hay que hacer movimiento de ventas para poder llegar a estas comisiones y poder tener grandes números de ingresos, cantidades de ingresos para poder lograr las metas. Tienes que trabajar duro, tienes que trabajar en equipo. El loyalty member plan cuesta 59 dólares y eso es lo más recomendable. Y esto lo que hace es que básicamente acumula puntos, que esos puntos se convierten en la misma cantidad. Es como depositar el dinero en un banco. Y lo que puedes hacer es que esos puntos se pueden convertir, los puedes cambiar por los próximos productos que la compañía va a estar creando. Entonces, si te mantienes con el loyalty plan, el loyalty membership, tú puedes cambiar los productos cuando la compañía empiece a crear más productos. Supongamos de que tienes 300 puntos y la compañía sacó un producto que cuesta 250 puntos, puedes cambiar esos puntos por el producto, sin pagar nada de tu bolsillo porque esos puntos se te van acumulando. Así que la compañía es una compañía revolucionaria, simple y lucrativa. No hay costos de inscripción, únicamente te puedes inscribir totalmente de gratis. En la parte de abajo de este video va a haber un enlace donde te puedes inscribir totalmente de gratis para que puedas ver los productos. Y tienes 30 días, recuerda que tienes 30 días para poder hacer el pedido de tu producto. Cero devoluciones, cargos en suscripciones. No hay necesidad de preocuparse por Amazon, eBay o Chrysler porque esta compañía no tiene ningún tipo de competencia con esas compañías. Debido a que es una compañía privada, una compañía creada por las personas y para las personas, abierto en más de 195 países. No hay recalificación necesaria para los puntos sin gastos de envío mensual. Así que empieza ahora, si tú empiezas ahora, pues te vas a poder crecer tu red. Y si empiezas después, pues hay más personas que ya están en la red. Lo importante es que empiezas ahora, empiezas a promover los productos, empiezas a invitar a las personas. Comunícate con la persona que te mostró este video o envía un mensaje a esta página donde estás viendo este video, en esta página de Facebook, si quieres saber más información, puedes dejar algún comentario. Necesitas más información, empieza ahora, averigua cómo puedes ser parte de esta empresa. Puedes comprar primero únicamente un solo producto y si te parece el producto, pues de ahí empiezas a promover los productos. Yo estoy buscando personas que quieran hacer esto en serio. Y si quieres hacer esto en serio, comunícate conmigo. Deja un mensaje, deja un comentario. Espero la presentación te haya gustado. Si quieres tener más información de esto, comunícate conmigo. Si quieres únicamente el producto, dale click a la link al enlace en la parte de abajo para que puedas ir a ver los productos. Espero la presentación te haya gustado y te veo hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!